Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodeas Tú se lo pides Él te dará Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodeas Tú se lo pides Él te dará No importa que legiones El enemigo Te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo Venciéndola 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 Soy feliz Yo estoy feliz Por su gracia, por su gracia Por su gracia, Señor, mi amor Señor, mi amor Por su gracia, por su gracia Por su gracia, Señor, mi amor Que quiero contigo Que se me da con tu ensayas esa noche Que quiero contigo Señor, mi amor 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 Que quiero contigo Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo mi Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Solo mi Jesús tiene poder El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El gozo que siento yo El mundo no me lo dio Mi Jesús sí 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 me lo dio Quiero que es felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Quiero que es felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si, poder de Dios Sí, sí, con el adiós Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder en adiós Poder en adiós Decíbalo mi hermano, decíbalo mi hermana Decíbalo mi hermano, decíbalo mi hermana ¡Fuego, fuego, fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, fuego! Juego, fuego está cayendo Juego, juego, juego Llegó el poder�os Llegó para lamentarme Llegó para sacarme Llegó para ayudarte You know the glory, you know the glory Juego con fuego, Juego de Dios Juego con fuego, Juego de Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria, 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 Aleluya Gloria, 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 Aleluya Gloria a Él 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 Vos, lleva aquí nuestra Chacanado, yo voy a cañar y comer Lo elizador Ocho Se siente proseguiendo Y vas a poner, y vas a poner, y vas a poner Corre, 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 el río se va viva 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 Llena, 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 llena Llena Señor, llena a tu pueblo Tocan, 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 tocan a cada vida Tocan Señor Llena Señor a tu pueblo Alábala con todo tu corazón Oh Señor, llena a mamá Ya va a dar esta noche Ya hay alegría, ya les pide tu santo que no vaya a dar Señor, llena a mamá en tu presidencia Te acampar Te acampar, te acampar iglesia Aragadurna sana, llena a mamá en tu presidencia Te acampar, te acampar, te acampar Te llena, te llena, te llena, te llena, te llena Da la libertad a la presidencia Da la libertad al espíritu santo que me toca Da la libertad al espíritu santo que me lleva Llena Y o la libertad al espíritu santo que me toca Chachau, chachau, chachau Chachau, chachau, chachau Chachau, chachau, chachau 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 ¿Qué no se le dieron a la gente? ¿Qué no se le dieron a la fe? ¿Qué no se le dieron? ¿Qué no soy yo?. ¿Qué no estoy buscando? ¿Qué no estoy pensando? Ahora te estoy Ay, alabás a ver Señor, tu pueblo te necesita Ayúdanos a ver tus pasos de realidad Ay, alabás a ver Ay, alabás a ver body Ay, alabás a ver tus pasos de verdad Så outвод Male nensí Sí un poco a ver Esa noche En ese momento Señor, ayúdanos cada día Tu pueblo te necesita Señor Sana a todo aquel que hoy ha venido enfermo Consuela aquel que hoy ha venido abrigido Señor, ayúdanos No tenemos a nadie más quien acudiera solo a ti Porque en los momentos más difíciles Tú siempre estás a nuestro lado En tu palabra lo dice, clama mío, te responderé Señor Te amo Recibo, Señor Esta acción de gracias Porque toda honra y toda gloria Sea para ti, mi amado Señor, llénanos cada día De tu presencia Que los que salgamos En este lugar Y salgamos llenos de tu presencia Señor, gracias por una oportunidad Más que tú nos permites De poder alabar tu nombre Gracias, mi amado Gracias, Señor Gracias, Jesús Bendice a tu pueblo que está presente, Señor Bendice a todos aquellos que nos están viendo en los diferentes lugares Señor, Señor Señor, que a través de esta transmisión Ellos también se llenen de tu presencia Señor Ayúdanos cada día E enséñanos a amarte E enséñanos a buscarte más Mi alabanza, mi adoración Es para ti, mi amado Recíbalo, Rey Gracias, Espíritu Santo Gracias, Jesús Gloria al Señor Levar a Dios Que nos bendecir en esta noche, hermanos Que me agradecer este santo privilegio Amén Gloria al Señor Queridos hermanos La presencia es poderoso Sin la presencia A un gran siervo En la historia En la historia Quintártida De la historia Adiós Un gran siervo Y un gran siervo Y un gran siervo Salud Día tras día Harekúbal mover Lo que está en la paz de la tierra Mis queridos hermanos Quintártida Un gran siervo Quintártida Queridos hermanos Fuertes palmas para nuestro Dios Sentimos la presencia de nuestro Dios Todopoderoso Queridos hermanos Dios bendiga a nuestro hermano Samuel de la Cruz Mi estimado hermano Dios le bendiga a toda su familia Muchas bendiciones Pregunto ¿Cuántos ya quieren escuchar palabra del Señor? Amén A ver los hombres que digan amén Y las mujeres que digan amén Que bendición Mis queridos hermanos Así que tenemos el espacio con nuestro hermano predicador De la palabra de nuestro Dios Todopoderoso El tiempo queda con su persona Para compartir la bendita palabra del Señor Así que recibamos con los aplausos Venga, venga los aplausos Queridos hermanos El tiempo queda con ustedes Siervo de Dios Muy buenas noches hermanos Está bastante fuerte el frío ¿Verdad? Pero todo es bendición de Dios ¿Cuántos lo creen que es bendición? Todos creemos que es bendición Todos creemos que es bendición Vamos a meditar La palabra del Señor Queremos saludar a nuestro hermano pastor local También a los pastores presentes Solistas Yo sé que si vamos a mencionar nombre por nombre Nos va a llevar tiempo Dios bendiga hermano cantante Francisco ¿Verdad? Dios lo bendiga hermano Pues realmente Es un privilegio Estar reunidos Ante la presencia de Dios Vamos a leer la palabra Bendiga a los hermanos músicos Hay que aguantar Porque no es igual Estar tirado en la cama Que estar aguantando frío ¿Verdad? En la cama es más difícil ¿Verdad? Porque nos están Dando medicina Y nos sentimos alivio Pero el frío Hay alivio Van a salir un rato Van a tomar un vaso de café Y se van a ir a descansar Y se ponen tres chamarras encima Para que se caliente Gloria a Dios En el libro de Salmo Vamos a A leer la palabra del Señor Ya que estamos celebrando Ya escuchamos ¿Verdad? La acción de gracias por la familia Gracias al Señor Dios bendiga a nuestra hermana Pastora Berta También pues aquí estamos Hermano Con ustedes reunidos Celebrando esta acción De gracias a Dios Manos cantantes Santiago Todos los hermanos presentes Son listas Todos Nos saludamos Juntos a todos Gloria al Señor Dice hermano Acción de gracias a Dios Por la familia Tiquiram Tum Mamá María Tum Rodríguez Seis hermanos Y cinco hermanas Cuatro Nueras Y tres Yernos Ganan las nueras Diecinueve Nietos Que bueno hermanos Es una bendición hermanos Va Dios Como van a bendecir A nuestros hermanos Aleluya Vamos a escuchar Palabra de Dios Estamos un poco cansados Porque ayer Perdón Anoche Llegamos a las once De la noche Y antier Llegamos a las once De la noche Y ahorita pues No sé que hora Nos van a soltar Pero estamos contentos Sirviendo al Señor Dice el pastor A medianoche Bueno todos Todos tenemos que aguantar Porque así es El trabajo del Señor Así es hermano Desde antes Yo me acuerdo Que el pastor José Antes Ellos a la una En la mañana Salían en viortencia Para acá Venía bajando Aquí a las dos De la mañana Hermano Mauricio Hermano Domingo Hermano Miguel Ellos andaban Trabajando en la obra Del Señor Pero hace años Ya me estoy poniendo Viejito hermano Ya voy a ajustar 56 años Ya solo cuatro Para sesenta Eso si que Llegando a los sesenta Ya voy a poner Unos tres camisas Dos pantalones O tres pantalones Para ir a predicar Porque cuando uno Ya se pone viejito Escucha Porque ya Cuando uno Ya se pone viejito Hermano Yo sé que Vídeo Producciones López Pérez Dios mío Hermano Ese El futuro hermano Con playera Está ahí hermano Y quedó frío Hermano Dios mío Hoy sí Sos valiente hermano O sea O sea Van a engrandecer Saber Que le digo Al hermano Vamos a leer La palabra del Señor El libro de Salmo Que acaba de leer La palabra de Dios Aleluya Salmo 115 En el versículo 12 Dice la palabra Del Señor Que acaba de leer En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Dice así Jehová Se acordó De nosotros Y nos Bendecirá Bendecirá A la casa De Israel Bendecirá A los que le temen A pequeños Y grandes Aumentará Bendición Jehová Sobre vosotros Y sobre Vuestros hijos Benditos vosotros De Jehová El que hizo Los cielos Y la tierra Sientes hermano Vamos a meditar La palabra del Señor Padre nuestro Que estás en gloria Soberano Dios De los cielos Gracias Señor Por estar reunido En esta noche Padre Gracias Es tu voluntad De estar aquí Señor No es Señor Porque sea Nuestra propia Voluntad Padre Sino que Es tu voluntad Señor Está reunido Señor En este lugar Para bendecir Y honrar Tu nombre Gracias Jesús Amén Y amén Dios bendiga A nuestros hermanos También que nos Están viendo A través de Producciones Javi Rodríguez Dios Que van a bendecir A nuestros hermanos Que coliquen En los Estados Unidos También Gracias a Dios A la familia Y cógelas Y contento Y contento Y feliz Porque sabemos Hermanos Que eso es lo que Dios quiere Estar alegre ¿Por qué tenemos Que estar alegre? Porque Dios Nos ha bendecido Porque Dios Huyó 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 Por esa razón Huyó 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 Nos dice Jehová Se acordó De nosotros Y nos Bendecirá Dios Nunca se Olvida De sus hijos O nosotros Nos olvidamos De Dios Como mensaje Dios Pero Dios No Dios Dice Jehová Se acuerda De nosotros Cuando lo creen Que Dios Se acuerda De nosotros ¿Por qué Razón Dios Se acuerda De nosotros? Oye Oye bien Nos da Nos da El agua Nos da Vida Nos da Salud Nos da Protección Se acuerda De nosotros Amén Amén Nos bendecirá Nos bendecirá Cuando le dan Ofrendas A nuestro Dios Hermano Del grupo Será que Dios Se olvida Despertar A ustedes Mañana Dios Ya sabe De qué hora Van a despertar Conicarte A las 8 De la mañana Dice Ay Dios Mío Que hurán Pero como dice Dios Despiértate Mijo Porque ya llegó La hora De ir a trabajar Amén Gloria a Dios Es contento Gloria a Dios Dice la Biblia Jehová Se acordó De nosotros Y nos Bendecirá Dios Cubán Bendecir A la familia Dios Cubán Prosperar A la familia Una familia Bendita Es una Familia Que busca A Dios Una familia Bendita Una familia Que busca A Dios Es una Familia Bendecida Por esa razón Taja Que ya Agradecimiento A Dios Porque una Familia Bendecida De parte De Dios Si Que Dios Por eso Jehová Se acordó De nosotros Y nos Bendecirá Gloria a Dios Cuando se están contentos Hermanos Amados Gloria a Dios Dígame Hermano El frío Porque el frío Ciertamente Somos humanos Dice la Biblia Que hay que protegernos También Porque yo soy fuerte Y no La Biblia dice Que el hijo Sabio Ve el mal Y se aparta Pero el necio Dice Cuando ve el mal Se arrepiente Entonces Hay que ser Sabio Como dice la Biblia Que tenemos que ser Sabios No sé que ya Gloria a Dios Vamos a seguir La palabra Dice Bendecirá La casa De Israel A la casa De Aarón Dice Bendecirá A la familia Gloria a Jesús Tum Tikiram Ahí está Ya no es La casa De Aarón Ni Sino Es la familia No sé que ya Gloria a Dios Dice Bendecirá La casa De Aarón Dice El verso 13 Bendecirá Jehová A Los que Le temen A quienes Bendice Dios A los que Le temen Hermanos Del grupo Amén Gloria a Jesús Que lindo Es Dios Hermanos Dios Bendecirá Temor De Dios Cachomá La salvación Cachomá La vida Cachomá Hermano Que un Dios Que vive Y permanece Para siempre Esa es lo que La palabra Del Señor Dios Bendice A los que Le temen Amén Yo le digo A los hermanos Será cierto Un hermano Hermano Pastor Dice Que cojo Un hermano 50 aviones Por la noche Saber Será cierto 50 aviones Dice Que pasaron Anoche Para la guerra Saber Pero puede ser O no Ahora con mis ojos No vi Así es cierto Pero Ustedes saben Que hay unas dos naciones Que están peleando ¿Verdad? Ya dice la Biblia El fin del mundo Se acerca Ya ¿Verdad que así Dice hermanos cantantes? El evangelio Se acabará Ya las señales Se están cumpliendo Se están cumpliendo Como escrito está Los amigos Querido amigo Cristo te llama Si cojo amigo Será el Mahakone Que van a asegurar A mí Porque si no Es importante Reconocer Que tenemos Un Dios Todo Poderoso ¿Cuántos le dan Gloria a Dios Hermano? Bendecirá Jehová A los que le temen A pequeños Y grandes ¿A quién les bendice Dios? A los Viejitos Y a los Recién nacidos Aleluya Aleluya ¿Cuántos dan Gloria a Dios Hermano? Dios Cobán Bendecir A los Ancianos Dios Cobán Bendecir A los Jóvenes Dios Cobán Bendecir A las Señoritas Y Dios Cobán Bendecir A los Niños Eso es lo que La Biblia Dice Grandes Y pequeños Bendecirá Jehová Gracias a Dios Que aquí hermano Saber cuánto culto Aquí culto Allá Culto En Guatemala Es una bendición Hermano Solo culto Hacen la gente Dios Mío Hermano Que en Viejon Tal vez no hay Guerra en Guatemala Porque los Guatemaltecos Todo Que es Dios ¿Verdad? Pero en otros Países Solo están Haciendo Bombas Para matar A la gente Y Dios Se va a enojar Y va a venir Todo nos va a Terminar Y por culpa De ellos Nos vamos De cola Hermano Pastor También Gloria a Dios Pero igual Dios Dios es poderoso ¿Cuánto lo creen Hermano? Entonces la iglesia Del Señor Van a preparar Familias De Dios Que van a preparar Y vida Que van a preparar Hermanos Amados Por eso la Biblia Cubijoral Dios Bendecirá A los Grandes Y a los Pequeños Dios Que van a bendecir Toda la familia Y no solamente Esta familia Sino a todos Los que estamos Presentes ¿Cuántos dan Gloria a Dios Hermanos? Vamos a leer Otro versículo Génesis ¿Cuántos dan ¿Cuántos dan Esa hermana? ¿Cuántos dan Esa hermana? ¿Cuántos dan Esa hermana? ¿Ese hermano No le entiendo ¿Qué dice? ¿No le entendés Caso inglés Estoy hablando? Por favor ¿Cuántos dan Gloria a Dios Capítulo Génesis Capítulo 28 Y el verso 14 Perdón 14 14 14 Gloria A Dios Busquen su Biblia Capítulo Gloria a Jesús Ahí está Sobre la familia Estamos hablando Sobre la familia Gloria a Jesús Capítulo 28 Y verso 14 Del libro De Génesis Busquen hermano Busquen Porque si no De repente Lo van a mandar A predicar a usted Y otra cosa Está predicando ¿Cuántos van a predicar Cumpleaños Matrimonio Que van a predicar? No es así Tenemos que Van a entender Porque cada servicio Coutema Cumpleaños Graduación De licenciados Graduación De peritos Contadores Graduación De maestros Acción de gracias Por grupo Todo tiene su tema Así es Lo que Sobre la familia Hermano Augusto Estamos hablando Sobre la Familia Muy bien ¿Contento? Va ¿Qué dice El verso 14? Tú Será Tu descendencia Como el polvo De la tierra Te exenterá En occidente El norte El norte Oriente y el norte Y al sur Todas las familias De la tierra Serán bendita En ti En ti En ti y tu simiente Pues yo estoy contigo Te guardaré Donde quiera Que volvíe Vayas Y volveré a traerte En esta tierra Dios nos guarda aquí Dios nos guarda En otro lado En donde está En donde está Dios En el sur En el norte En el occidente Ahí está Dios Con las familias Con las familias Cachelal Dios Los que vienen Los niños Dios Van a bendecir Dios Van a prosperar Los jóvenes Las señoritas Dios Van a prosperar Grandemente Es una descendencia Los que vienen Gloria a Dios Los nietos Ya son descendientes Descendientes De quien Descendientes De María Y ¿Cómo se llamaba El papá del hermano? Hermano Domingo Tiquirán Finado ¿Verdad? Y hermana María Entonces Su descendencia Oiga bien Su descendencia Hermano Augusto No ha terminado No ha terminado Su descendencia Sino que la descendencia Van a continuar Viene y viene Y nietos Y bisnietos Tatarabuele Y se va Se crece más Gloria a Dios Aleluya Aquí ya es un Gloria a Dios Entonces dice La Biblia Tu descendencia Quecharu Tijetat Areguarra Clap Areguata Vivo Mam Todo hermano La descendencia Va a seguir Porque ellos se casan Y tienen hijos Y crecen Y tienen hijos Y baja Y baja Y baja Y a su Baja una iglesia Tu familia Baja una iglesia Que dicen hermano ¿Cuántos son ustedes hermanos? Hermano pastor Nosotros somos 60 Ay Jesús Todo con Teo Vivo Mano Somos 120 Con todo Santo Dios Ya que bajo En que iglesia Entonces Van a la iglesia Tique la parte A mi aguache Dios Porque O que chico hermano Van a la iglesia No Eso no es la voluntad De Dios Porque la Biblia Dice que la división No es de Dios ¿De quién es? Del diablo Amén Si cacho maja Va a una iglesia Entonces no estás con Dios Estás con el diablo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Es una idea Y aquí Nada más En que cacho Las familias De la tierra Dios Dios nos va a bendecir Grandemente Pastor La descendencia Es un poderoso Dios Porque nos ha dado vida Gloria a Dios A ver Yo le pregunto ¿Cuánto de familia Tiene usted? Yo tengo 5 ¿Cuántos tiene usted? Yo tengo 10 ¿Cuántos tiene? Tiene 15 Descendencia Mucho, mucho, mucho 15 familias Hermano Aquí ya Mire, mire hermano Pastor Mi abuelito ¿Cuánto de familia Tu mi abuelito Disculpe hermano Tal es un poco Vergüenza Pero voy a decir Dos, dos No, 18 18 Padre santo Dios mío 18 de familia Padre eterno Jesús 18 Son regalos de Dios La familia No se puede despreciar Hermano Son regalos del Señor Si hay gracias Y hay hermanos Que cuate Que familia Dios mío Hermano Pastor ¿Cuánto de familia Familia? Hermano Dice Mire Hay gente Que tienen familia Y son mal agradecidos Han quitado Han quitado Con que familia Que van a agradecer Y cuando corta Mejor Voy a cambiar Mi mujer Porque ya no tiene familia ¿Quién le dijo Que cambiara mujer? A suerte Hermano Gloria a Dios Aleluya ¿Ves contento Hermano Augusto? ¿Se contentan Contento Hermano Augusto? Estamos enseñando La palabra Tu descendencia Tu descendencia Será poderosa En la tierra Fíjese hermano Pastor José Dos José José Saturnino José David Muy bien Gracias a Dios Dos José Tiene Dios Aquí en San Siguán Gloria a Jesús Que bueno Pero mire hermano Hay una oportunidad Con tu familia Hermano Pastor Tal vez me está escuchando No es vergüenza Porque no podemos mentir Mire hermano Pastor Ya lleve Ocho años Es de la iglesia Si lo es Es miembro De otro pastor Así Pero tenés Fe en Dios Con la fe Con la familia Dios Que te van a bendecir Y Dios Que se paga una familia Chanín Cochijo No familia Tiene poder Dios O no tiene Así que si Atkota familia Katacher Katat Y Atkota familia Van a ucher A familia Eso es lo que La Biblia dice Tu descendencia Será poderosa En la tierra Dios es santo Dios es poderoso La seño Teresa Hermano Manuel Te queramos Si haya cuenta Con tu familia También Si van Quien van a predicar Ojer Si van a predicar Sobre la vida De Ana Con tu familia Estaba yo Predicando Hermano Pastor La seño Teresa Ahí estaba sentada Seño Teresa No tienes familia No tengo Hermano Pastor Cuantos años Nueve años Sin coro Con un chico Pero nada Con tu familia Como Francisco Se llama su esposa Pero no es usted No es usted Hermano cantante Oiga bien pues Con tu familia Entonces Mire Seño Teresa Estaba dando clase En la comunidad Hermano Pastor Estaba dando Cuya clase Para la aldea Y como es creyente Llegaba a la iglesia A los cultos A los cultos Hermano Y un día Estaba yo Predicando En una vigilia Empecé a orar Y yo le dije Señor Dios te va a bendecir Dios te va a dono De familia Si hermano Hermano Manuel Así que mata más Porque si Si porque ya juntos Y ya en gloria a Dios Es una bendición Es una prosperidad Para que Dios Que te van a bendecir Grandemente Tenga paciencia Ya vamos a terminar Paciencia ¿Quieren más hermano? Va Vamos a seguir leyendo La palabra del Señor Deutronomios Capítulo 12 Otro versículo Sobre la familia No estamos hablando Sobre la familia Y yo estamos hablando Sobre el viaje Ya hay texto Yo creo que Si se bajo Cuaderno Lapicero Como un alumno Con pescuela Con lapicero Con marcador Con borrador Todo listo ¿Verdad? No está ahí solo Para tomar moj Como un alumno Que vea para la escuela Listo Pero el lapicero El cuaderno Hay Dios Pero el vaso No se le olvidó ¿Por qué no se le olvidó El vaso? Porque tiene hambre Pero a ti hermano Que van a la iglesia Cuando se vea La Biblia Pero cuando se vea La Biblia Gloria a Dios Va Vamos a leer La palabra del Señor Deutronomios Capítulo Gloria a Dios 12 Y verso 28 Solo dos versículos Nos falta hermano Tenga un poquito de paz Ya hay frío Pero aguantémosle Un momento A nuestro Padre Celestial ¿Cómo dice? ¿Cómo dice hermano? Ayúdeme por favor Deutronomios ¿Cómo dice hermanos? Guarda y escucha Todas estas Palabras ¿Qué más? Que yo te mando hoy Y haciendo Lo bueno Y lo recto Ante los ojos De Jehová Tu Dios Te vaya bien A ti Y a tus hijos Ahí está ¿Ve? Después de ti Y para siempre Palabra de Dios Hermanos Pastor De veros Yo cuando predico Me siento Gracias Señor Por tu palabra Porque tu palabra Nos guía Dice la Biblia Cuando También Ahora Ahora La familia Diablo Diablo ¿Verdad? Haz lo bueno y lo recto Ante Jehová Como dice Para que te vaya bien A ti Y a tus hijos Después de ti y para siempre Ahora si usted está hablando a otra mujer Porque así dice la Biblia Haz lo bueno y lo recto Para que te vaya bien a ti Y a tus hijos Si Va que Dios los bendiga Para que oveje el hermano Para que hay que usar el calor Amén, gloria a Dios Aleluya, contento hermano Ahí está la palabra de Dios Los niños crecen sano Los niños Pero Shayabil normal No es por el pecado Porque la Biblia dice La paga del pecado es muerte Mas la vida de Dios Es vida eterna Si Uts Que van a llevar Dios Ya que la Cota nada Que prejuje Pura tu malcrea Ruka tata Nanca Cota tata Por eso Solo y abil Para tener la familia Al mismo Que van a respetar Diablo, diablo No, diablo Porque por eso Que van a respetar Va Dios Que van a bendecir Gloria a Dios Aquí terminamos Este último versículo Deuteronarios 440 Ayúdenme hermanos Pastores Por favor Así que Avanzamos a terminar Esta tarea Hermanos Gloria a Dios Que lindo es Dios Hermano Muy bien Vamos a leer La palabra del Señor No estamos regañando Hermano No, 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 no Como dijo un hermano Ah, catojo un pastor Yajko banchke No, yajta Por eso los hermanos Que dicen Hermano Mare Que tengo invitación Meren Cobra Dice Nos van a invitar Los hermanos Del príncipe de paz Hermano Mare Que van a pregar Hasta el mes de mayo Que cha Pues está bien hermanos Gloria a Dios Que milán Voluntad de Dios Está bien Gloria a Dios Vamos a leer Este versículo Dice El verso 40 Del capítulo 4 Y verso 40 Otro versículo más Takito Como dice Guardar Sus estatutos Y sus mandamientos Los cuales yo Mando hoy Para que te vaya bien A ti Y a tus hijos Después de ti Prolongueyes Los días Sobre la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Para siempre Palabra de Dios Para ir a cubrir Dios hermano Guarda Otra vez más Guarda Sus estatutos Y mandamientos Habana Respetar Los cuales Dice Hay que guardar La palabra Si te dice Que te casas Cásate Si te dice Que bautiza Haga tu bautismo Si dice Que ofrendas Hay que ofrendar Si dice Que diezmas Hay que diezmar Aleluya Este es un mandato Si cabana Amarra Huchilal También Es un mandamiento Cuando la Biblia dice Amarás a tu Prójimo Como a ti Mismo hermano Pastor Si no amamos No somos nada Por eso dice Un canto De los amigos No tengo amor Nada soy Señor Nada somos Que no tenemos amor El amor de Dios Tiene que permanecer Para poder tener Vida eterna Con Dios Para que Este es un mandamiento Que dice La palabra del Señor Para que te vaya bien A ti Y a tus hijos Que Dios los bendiga Hermanos Queremos orar Y agradecer A Dios Primer lugar A nuestros hermanos Que van a dedicar En la Unión Americana A la familia Tum Tigiram Dios que van a bendecir Gracias hermanos Por la confianza Pues Dios Se van a tocar Que anima Hermano Pastor José David Uy en que maná Predicar Una actividad No Dios se van a tocar Que anima Hermano Que se va Está bien Que hay una agenda Está bien Cora Como dice Como dice Hermana Un paquí Que maná Predicar No se puede decir Voy a ir a cantar Con usted Si no me quiere La gente Que van a cantar Es la voluntad De Dios Este grupo Va a venir Este va a cantar Muy bien Porque es la voluntad Del Padre Eterno Nadie va a estar aquí Por su propia voluntad Sino que tiene que nacer Del corazón de Dios Porque animar Que tach Pevi O cooral hermanos Vamos a orar Por la familia Vamos a orar Hermano Pastor Oramos Si Si es los que están Pueden pasar Si Chinaje Colic Pues Tan orar La familia La mamá De O sea La La mamá Verdad De la familia Tum Rodríguez Tum Rodríguez Y Tiquirán También Mana María Va Ahí viene La mamá De la familia Yo sé Que el papá Ya no está Está en la presencia De Dios ¿Verdad? Él ya está Con el Señor ¿Verdad? Miela hermanos Dichoso Porque ya están Ninguno los maltrata Ninguno los critica Ninguno los habla Ya no aguanta frío No aguanta calor Ya no aguanta sueño Pero que lindo es Dios Porque esta familia Dios Que van a bendecir Grandemente hermanos Póngase de pie A iglesia Vamos a orar Que me la ampe La familia Dios Que van a bendecir Que se van a animar Puede que tach Puede que tach Sé fiel Hasta la muerte Ser fiel Hasta la muerte Yo les daré La corona De vida Que he prometido A los que le aman Hoy familiar Con Estados Unidos Dios Un país Que van a seguir Que van a seguir Que van a seguir Que van a seguir Adelante En la obra del Señor Yo sé que el finado Pastor José Xucutu Un buen ejemplo Era un amigo Un pastor Muy amable Siempre Que van a coordinar Ruca a pesca En catancher Que van a recordar Y a veces me da pena Porque La verdad Era un pastor Muy amigo Él me daba consejo A mí Como Que van a ir Como Hermano Mario Hermano Pastor Hombre Que será Que los hermanos Que van a apoyar Nunca no se me olvida Levantate a medianoche Levantate a medianoche Tiquirá Tiquirá Padre Padre Que estás en los cielos Padre 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 Hermano Pastor Saturnino Por favor Que van a rogar Que van a rogar La presencia Hermanos Ancianos Que van a orar Por esta familia Hermanos Pastor José David Que van a orar Por esta familia Padre 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 Espíritu Santo Toma control de Espíritu Santo Toma control de Sí Señor Van a bendecir La familia Coral Y la familia Cogelata Padre 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 Espíritu Santo Toma control de mí Espíritu Santo Toma control de Padre 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 Bendiga la familia Mi hermana María Padre 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 ¡Alevanten y con ti, Señor, la familia ignorar! ¡Ay, santo! ¡Santo Dios de los cielos, van a bendecir a esta familia, Padre! ¡Padre! ¡Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido con esta familia! ¡Gracias, Jesús! ¡Padre mío que está sentado en el trono de la gracia! ¡Van a bendecir a los hermanos pastores! ¡Van a bendecir a los cantantes! ¡Van a bendecir a los hermanos Santiago! ¡Cobalito que se hizo el altar de la iglesia! ¡Van a coordinar a los ancianos de esta iglesia! ¡Luke Pastor David! ¡Han a bendecir, Espíritu Santo! ¡Cayaquí valor! ¡Cayaquí choab! ¡Cayaquí presencia cada día! ¡Que no falte tu presencia! ¡Que no falte tu Espíritu Santo! ¡Padre mío! ¡Ni malaj malteos ya oetat! ¡Gracias, Señor, por tu presencia! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Padre! ¡Hijo, Espíritu Santo! ¡Amén y Amén! ¡Gracias, Jesús! ¡Amén y Amén! ¡Que Dios covan bendecir, hermano! ¡Familia, Tiquiram! ¡Tum, Tiquiram! ¡Dios, covan bendecir! ¡Dios, hermanos! ¡Alegué a corazón! ¡Van a seguir adelante! ¡La familia! ¡Van a seguir adelante, hermanos! ¡Que ven a respetar a Dios! ¡Que ven a respetar y Pastor! ¡Para que Dios coya bendiciones, hermanos! ¡Gloria a Jesús! ¡Así que, hermanos! ¡Va a quitar mi saludo a los hermanos de Chajul! ¡Chile, que ven día sábado! ¡A las temprano! ¡A las 12 o media noche! ¡De que no los heladas por Bichemal! ¡Chajul! ¡Naj, hermano! ¡Es una aldea! ¡Casi como cinco horas en carro! ¡Sabes! ¡Naj, hermano! ¡Pero Dios, coman bendecir! ¡Chile, combe bien, hermanos! ¡En la iglesia de Dios, Evangelio completo! ¡Y coleguen esos lugares! ¡Así que, gracias, hermano Pastor José David! ¡Siga adelante, hermano Pastor José Saturnino! ¡Adelante, varones de Dios! ¡Nuestro trabajo en el Señor no es en vano! ¡Siempre, Dios, hay que luchar! ¡Hay luchas! ¡Hay pruebas! ¡Hay críticas! ¡Hay desprecio! ¡Hay miembros que nos aprecian! ¡Hay miembros que nos... Así, pero así es, quiere paciencia, ¿verdad? ¡Kotach chich, puyunik, verdad! ¡Berece, hermano! ¡Kotach chich, chok, chok, chok! ¡Hanatach! ¡Berda, así es! Pero paciencia, quiere, hermano, trabajar en la obra del Señor Ya cuenta, porque gracias a Dios Ya, Dios, ya, tiempo, con la obra del Señor Gloria a Jesús Así que el tiempo, nuestro hermano Coordinador, pasa, hermano Porque ya hace ratos que quiere pasar Y hasta ahorita leemos la oportunidad Gracias, hermano A gusto Adelante, hermano, a gusto Dios lo ha bendecido También en su ministerio Siga adelante, hermano Amén Manos del grupo, adelante, hermanos Adelante Hay un poco frío, pero tengan paciencia Ya está el café ahí, listo, hermanos Gloria a Dios Va, Dios que van a bendecir Y al tiempo, nuestro hermano Gloria a Jesús Gloria a Dios Que bendición, hermano, que precioso Palabra del Señor Que hemos escuchado Al labio de nuestro hermano Pastor Mario López Gracias por el consejo Siervo del Señor Pues realmente Es alimento para nuestra alma Queridos hermanos Venga los aplausos Por la palabra del Señor Que hemos escuchado Queridos hermanos Así que Estamos gozando En la presencia De nuestro Dios Todo poderoso Por supuesto Así que Bueno, estamos viendo Que hay problema Con la iluminación Por supuesto Suplico a nuestro hermano Manuel Muy bien Nuestro hermano Manuel Ahí está verificando Gracias Muchísimas gracias Amigo Así que Seguimos el espacio Con nuestro hermano Samuel de la Cruz Que ya tiene palabras Que tiene que expresar En esta estupenda hora De la noche Así que Recibamos con los aplausos Mis hermanos Venga, venga Los aplausos El tiempo queda con ustedes Hermano Samuel de la Cruz Amén Mis amados hermanos Y Ni Pakex Kikotna Mis amados hermanos Y Dios Quiste Mis amados hermanos Y A La palabra del Señor Es una bendición Grande Mis amados hermanos Y A Quis U A M A A M M Chora Presente X Van A A A M A A También el hermano que van a acompañar al Señor, que van a bendecir a mis amados hermanos, a los hermanos del grupo, a la vida del hermano Juan Tiusok, mis amados hermanos, el director del grupo, los ministros de alabanza, la luz verdadera, mis amados hermanos. Y también el hermano cantante Rubén Francisco, Dios que nos va a bendecir a mis amados hermanos, y otros cantantes más locales. Mis amados hermanos, en este momento agradecer al Señor, hermanos, porque en los Estados Unidos hay momentos que van a costar, pero agradecer a mis amados hermanos, pero a cada momento, mis amados hermanos. En este momento, quiero dar energía a saber si van a fallar, mis amados hermanos, pero con momento de paciencia, mis amados hermanos, van a agradecer al hermano Pastor José David, mis amados hermanos. Gracias a todos los consejeros, que van a ayudar a todos los consejeros, que van a ayudar de una manera especial, los colegas agradecidos, mis amados hermanos. Gracias a todos los consejeros, mis amados hermanos, pero la recompensa viene de Dios, mis amados hermanos. En este momento, yo creo que los aparatos, quiero cantar un canto, mis amados hermanos. El canto es mi corazón, te quiero expresar, ya mis amados hermanos. Y aplaudimos, mis amados hermanos. Aleluya. Gracias Señor, gracias Padre bendito. Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración. Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor. Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración. Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor. Te alabaré. Mi salvador. Mi salvador. Sí. Mi corazón por el corazón por el corazón. Mi corazón por el corazón por el corazón de adoración. Aleluya. Gracias que damos mis hijos Por permitirnos este servicio a mi padre A ver A ver Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Es una alabanza de gratitud Es lo que canto para tu Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Con alabanza de gratitud Es lo que canto para tu Señor Te alabaré Mi salvador Soy crecido De adoración Me canto Mi salvador Por crecido De adoración Aleluya 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 Amén mis amados hermanos Agradezco con este privilegio mis amados hermanos. 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 gloria al señor ah hermano pero contento cuando me encantaron los preciosos cantos vengo a cantarle a él no sé si el pecho va a cantar Dios gloria al señor te hago una mente a Dios en esta preciosa noche que me irte a mercer a toriwa oh carna crevo gloria al señor aleluya vengo a cantar la he un canto de gratuito porque él ya me compró con su muerte allá la cruz aleluya chiamencher Dios hermano y hermano aleluya aleluya gloria a Dios aleluya vengo a cantarle a Dios buscando de gratuito buscando de gratuito por su muerte porque él ya me encontró porque él ya me encontró con su muerte con su muerte y a la cruz gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Aleluya Gracias Señor Gracias 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 Su poder me da valor Satisfecha Yo estaré Tu poder me da valor Gracias Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias Días te doy Señor Aleluya Gracias No 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 Dale Amén, gloria a Dios Aunque debe el sol Tu poder me da valor Satisfecha yo estaré Tu poder me da valor 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 Alleluia, gloria a Dios Por ahora cuya chocam si ahora cuya valor si ahora recuto kachávic con chico chelar aleluya gloria al señor no adere orbe natural vigeno va mil con cantar que canta porque ya corbe natural gloria al señor aleluya agradecer la invitación suya nuestro hermano samuel hermano maría también a la familia y copa estadounid canta agradecer su julural hermano dios que su teo chich dios que su van bendecir amén amén para los contentos de mi fuerte gloria a dios esta hora de anoche contento verdad anda un poquito de frío pero contento bien gloria de dios bien amén esta preciosa hora de la noche también hermano pastor ya no saludo también hermano samuel dios lo bendiga hermano hermano cantante hermano rubén francisco hermano juan isaías hermano solístico solístico locales dios que nos bendecir tambien hermano diego chivalango loco presente dios que nos bendeciste esta preciosa hora de la noche la segunda alabanza que va a encantar esta hora no me dejes no me olvides cua gente que ni todos van a probir esta hora de la noche va a encantar esta hora de la noche gloria de dios vaytale hermos albado muchas cosas en tus mercedes ¡Ole a mí, amor! ¡Criso, Cristo! ¡Ole a tu, amor! Salvador, tu gracia dame ¡Ole a mí, amor! ¡Criso, Cristo! ¡Ole a tu, amor! ¡Ole a tu, mi amor! Salvador, tu gracia dame ¡Ole a mí, amor! Mi fuerte gloria a Dios es fiel de la noche ¡Ole a tu, Dios! ¡Ole a tu, Dios! ¡Ole a tu, Dios! ¡Ole a tu, Dios! Hay un dulce paz Nada aquí me ha dado sacia Tú eres mi ciudad Cristo, Cristo Hoy es tu mi voz Salvador, tu gracia también Oye, mi hijo Cristo, Cristo Hoy es tu mi voz Salvador, tu gracia también Oye, mi amor No, no Qué fuerte gloria Verdad, pero van a cantar Van a exaltar el Señor Jesucristo El siguiente alabanza van a cantar Muchas cuentas tengo con mi Señor Chajito Oloj Van a acompañar a través de las palmas A esta hora de la noche Va a encantar con mi hermano Gracias, te damos, oh Dios Cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Gracias, te damos, oh Dios Gracias, te damos, oh Dios Canto conmigo esta noche Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Señor Gracias, te damos, oh Dios Gracias, te damos, oh Dios Gracias, te damos, oh Dios Y si tu gracias Sin pagar pudiera Su grande amor Le daría Todo que sí ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que ir Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Oh, te alabo Dios, recibo en este alabanso Dios Una vez más canta conmigo esta noche, si David, tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoro llegó a tener Con sus labios dijo todo este Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que ir Porque todas las cosas son suyas, mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Amén Amén Gloria a Dios, mis amados hermanos Ya que bendición de parte de Dios Gracias a ti Gracias a ti Así que Agradecer a ti Agradecer a ti En esta preciosa hora de la noche Mis amados hermanos Pues que la presencia Agradecer a ti Quisque me bendecir Mis amados hermanos El día sábado Horrojo culto Para la iglesia Mis amados hermanos Musachive Horrojo culto El día sábado Por favor Apreciables hermanos Agradecer a ti Quisque me bendecir Mi hermano Diego Maldonado Dios Quisque me bendecir Que van a seguir adelante En Cristo Jesús Ministerio de alabanza Tio Chive Y van a acompañar El hermano director Dios Quisque me bendecir Mis amados hermanos Tio Chive Apreciables hermanos En esta preciosa noche Y aquí Que vi la familia Mis amados hermanos Que van a mover Quintoc Horrojo La carrefacción Preparado Que mal Mis amados hermanos Así que Van a mover Que van a recibir La carrefacción Y ahí sí Cada quien en su hogar Mis amados hermanos Que se van a invitar Que van a poner de pie Esto ha sido Los dos servicios Que se ha hecho Tu presencia De catat Mis amados hermanos En esta preciosa hora De la noche Dios Quisque me bendecir Mi hermano pastor José Saturnino Bendiciones Bendiciones Mis amados hermanos En esta preciosa hora De la noche Mis amados hermanos Amado Dios Que estás en gloria Te damos gracia Mi buen Jesús Dios mío Otro servicio Señor 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 Las alabanzas Dios mío 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 Bendecir A cada vida Señor Ministerio De alabanza A todos mis amados Hermanos Padre Chepanala Bendecir Chepanala Bendecir Señor A mi hermano Pastor José Saturnino Dios Bendice su congregación Ayúdenlos más Señor Muchas gracias Padre El día sábado Señor Una vez más Chayara Y Padre Bendito En el nombre De Jesús Padre Todos los días Alabanzas Yo le canto Aleluya Él es Mi rey Él es Mi rey Por cuanto Yo le canto Él es Jesús El rey Cantamos Esta bella Alabanza Dice Ahora Soy Feliz Con él Cantamos Con todo El corazón En esta preciosa Ahora hermanos Gloria a Dios Don Diego Lejos Lejos De mi Señor Muchos engaños Sin sabores Falsa alegría Cuando mi vida Vaya Va lejos De mi Señor Y ahora Soy feliz Con él Con él Con él Y no deseo Un rey Diga los años Los años Que sin Dios Pasen No los quiero Ni recordar Yo quiero Yo quiero Serle Cien Que le volumen A su voz Tu es Grande salvación Me dio Y sé Y sé Que reinaré Con él Al fin De esta Dispensación Yo les pregunto ¿Quién es El que vive Que viva El rey De reyes Que viva El señor De señores Aleluya Aleluya De cuantas cosas Yo priva El hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído Lo que concierne La salvación Más cuando todo El evangelio Ya hemos creído Es cuando Cristo Nos proporciona La salvación Usted me ayuda A cantar el coro Y ahora soy feliz Dale volumen A su voz hermano Y no deseo Regresar Los años Que sin Dios Pasen No los quiero Ni recordar Ahora diga Que yo quiero Serle siempre fiel Pues grande salvación Me dio Y sé que reinaré Con Él A lo fin De esta dispensación Aleluya Alguien dice Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Vamos a seguir cantando Con todo el corazón En esta preciosa hora Dios bendiga A nuestros televidentes De Machenita GT Dios los bendiga Producciones Mejía Radio Voces Voces Unidas Bendiciones En esta preciosa hora Esta bella alabanza Dice mi vida Está confiada En Dios En su salvación Aleluya Por eso le canto Por eso Aleluya Aleluya Me gozo en su salvación Aleluya Aleluya Por eso le canto A ver los que están De este lado Vamos fuerte Amén A ver si aquí hay más gozo Díganme Amén A ver si aquí hay más gozo A mí nada me quita el gusto Porque mi padre es quien me lo da Y aunque vengan días malos Él conmigo siempre está Y aunque vengan los problemas Él conmigo siempre va Aunque vengan días malos Él conmigo siempre está Y aunque vengan los problemas Él conmigo siempre está Que vea el diablo que estamos en victoria Canta Aleluya Aleluya Me gozo en su salvación Aleluya Aleluya Por eso le canto hoy Aleluya Aleluya Me gozo en su salvación Aleluya Aleluya Por eso le canto Hoy Altyazı M.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N